Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Aitiro y se da a conocer por la revista The Ring Magazine, versión digital, que el cirujano Frankie Randall a los 58 años de edad va a ser puesto por su familia, por su hijo Marcus, el único hijo el cual tuvo Randall y finalmente lo van a poner en un nursing home. Ya no va a estar con ellos porque ya es difícil para ellos y para el mismo Frankie llevar una vida hasta cierto punto normal. Es un peleador que lamentablemente estuvo activo hasta los 43 años de edad sirviendo de escalón para muchos peleadores que con tal de tener ese nombre en su currículum y ya con la capacidad que tenía más de 40 años, muchas guerras, a lo mejor peleas con muy poco tiempo de anticipación, casi siempre fue un peleador lado B, por tres espacios diferentes tuvo títulos mundiales, dos de ellos el del consejo que le ganó en la 140 a Julio César Chávez, en la revancha directa lo perdería de manera polémica, luego tendría una rivalidad con el ático Koji, inclusive pelearía en Argentina, tres peleas hicieron y volvería a coronarse un par de veces en la 140 también por parte de la AMB hasta que pierde ante Khalid Rahilu, un peleador francés de ascendencia marroquí, que ahí yo creo que fue el inicio del fin de la carrera de Frankie Randall, por lo menos fue el adiós a los grandes escenarios, ahí perdiera su título ante el francés que a la postre perdería el título con Charmbert Mitchell después y después Mitchell lo perdería con Costa, su viejo conocido también de Julio César Chávez. Entonces el caso es que se da a conocer que tras el anuncio de que tenía mal de Parkinson, también demencia pugilística, su hijo menciona que él tiene un problema, una lesión en el lóbulo frontal del cerebro, lo cual afecta su habla, su motricidad y aparte su estabilidad mental, entonces esto al parecer ya tenían como 10 años batallando con él, entonces debido a esta situación la familia toma la decisión de internarlo o ponerlo bajo los cuidados de una, es que no sé cómo en español nursing home, pero ya bajo gente que esté a su cargo ¿no? de Frankie Randall y pues no sé, es algo triste porque es un peleador que apenas tiene 58 años, hizo grandes peleas, hizo grandes peleas, grandes rivalidades con Chávez, ya venía también con Edwin Rosario que compartieron triunfos, Koyi repito y lamentablemente él, hay una, un dato estadístico que es un tanto duro, que él debutó en 1983, entonces llega a la pelea esta con el peleador francés, con un muy buen récord todavía, ahí llegaba con 54 victorias, 4 derrotas y un empate, y tras esa pelea que ocurrió en 1997, el récord de Frankie quedó en 4 victorias, 14 derrotas, recibiendo 8 knockouts, y pues hizo muchas peleas dentro de 99 al 2005, que la verdad no debió haberlas hecho, obviamente los peleadores pues necesitan el dinero, no saben hacer otra cosa, aparte esa necesidad que tienen por pelear, sin embargo pues hemos visto ya cómo se une a Medrick Taylor, como los rivales de Chávez, a los cuales ya de plano a estas alturas no llevan una vida 100% funcional, y de Randall no se sabía nada, de hecho la locación o lugar en cual va a estar Frankie Randall ahí, bajo los cuidados, ni siquiera se dio a conocer, pero pues es lamentable que un peleador con un buen palmarés, con una buena historia boxística, y tan joven termine en esa situación, los riesgos del boxeo que se han hablado una y mil veces, que los hay, y por eso es importante que los peleadores cuiden sus carreras, que las lleven con responsabilidad, que se den cuenta que esto no es para siempre, yo sé que es fácil decirlo, ah, qué fácil, tú qué sabes si no te subes al ring, pero pues lamentablemente estas situaciones pasan, y al parecer seguirán pasando, peleadores que no saben cuándo decir adiós, que están sometidos a un castigo innecesario, edades que ya no le corresponden, como Frankie Randall, que le sirvió escalón a veneno rubio, a peleadores como Peter Manfredo, a quién más, Quirino García, Obacar, y demás peleadores que no era para que perdiera, hizo peleas en Italia, fue a perder a Italia, en México, todas las perdió, e incluso hasta con Antonio Margarito peleó en Estados Unidos, y pues lamentablemente se da a conocer esta triste noticia de Frankie, el cirujano Randall, y vemos a Julio César Chávez que también, pues tuvo una vida un poco turbulenta, no era el peleador más profesional durante toda su carrera, sabemos lo que pasó al final de la carrera de Chávez, Frankie Randall también tenía sus cosas ahí, y pues ahora, tras años sin saber ni escuchar qué pasó con Frankie Randall, pues nos enteramos tristemente de esta situación, y pues ahí sí me dices qué peleadores ya, para tu gusto, deberían ya retirarse, que ya han agarrado muchos golpes, y que ya no tienen nada que demostrar en el boxeo, y que bien pudieran hacer otra actividad, incluso relacionada en el boxeo, pero ya como peleador, subirse al ring a arriesgar el físico, y pues las consecuencias de esto, ¿no? Como dicen, golpe que entra, ya no sale, y hoy toca el turno de Frankie Randall, y esta triste situación de un peleador que fue icónico, en la década de los 90 sobre todo, y pues no sé qué piensan ustedes al respecto, yo te invito a que te suscribas al canal, Facebook, YouTube, Instagram, Aitiro, yo soy Jesús Camu, y ya saben, ánimo, guerreros.